Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la amable audiencia en que se encuentra a través de Enlace Noticias. Me encuentro en el Centro Popular Comercial donde se está llevando a cabo una conciliación con entidades, la gobernación de Bolívar, la gobernación de Santander y por supuesto el distrito de Barranca Bermeja. Pero para ampliar esta información tengo al defensor del pueblo a mi lado quien nos contará acerca de esto. Muy buenas tardes defensor y cuéntenos acerca de la conciliación que se está llevando. Bueno, muy buenas tardes para todos. Esta es una mesa de diálogo que ha convocado la Defensoría del Pueblo con el único propósito de poder escuchar a la comunidad del sur de Bolívar que se encuentra en el distrito de Barranca Bermeja. Y en esa medida hemos convocado a la gobernación de Bolívar, a la gobernación de Santander, al distrito, a las alcaldías de Montecristo, de Santa Rosa, donde en gran parte son estas personas que están acá en Barranca Bermeja. El propósito, poder escucharlos, poder construir una solución y desde luego establecer una línea de trabajo, fijar unas fechas donde nos podamos volver a reunir, porque aquí como tal no van a salir todas las soluciones a las peticiones. Entonces la importancia de construir esas mesas de trabajo y desde luego pedirle respetuosamente también a la comunidad que pueda retornar nuevamente a su territorio. Por referencia a los campesinos y mineros que se encuentran en el industrial, ¿qué va a pasar después de esa reunión? Bueno, pues nosotros como Defensoría les hemos pedido que luego de que tracemos esas mesas de trabajo, esas fechas, esos lugares donde nos vamos a volver a reunir y esos acuerdos puedan ellos retornar nuevamente a sus lugares de origen. En eso estamos, en esa discusión estamos realizándola en este momento y vamos a ver cómo avanzan las cosas. Gracias Defensor por acompañarnos en esta edición. Como lo definía él, esa es una conciliación que se está llevando con varias entidades de la gobernación de Bolívar, la gobernación de Santander, representantes que hacen presencia en este lugar. Esa es una noticia en desarrollo, la estaremos ampliando a las 6 de la tarde. Sigan ustedes con más información en estudio.